Hoy, 29 de mayo, realizamos una retroalimentación de todas las actividades de la semana pasada y esta con el tema de las cuatro estaciones. Trabajamos un diagrama de LOTUS para que los alumnos retroalimentaran desde los temas de la semana pasada, como el movimiento de la tierra, hasta esta semana, de la importancia de cada una de ellas y las características que cada una tiene. Al terminar su diagrama de LOTUS, comenzamos con el trazo de las vocales mayúsculas en su cuaderno de lectoescritura. La mayoría de los alumnos ya trabaja mejor el trazo. Hay algunos pequeños que todavía tienen el apoyo de los padres, pero en su mayoría lo están realizando muy bien. Estas fueron las actividades del día de hoy. Nos despedimos de ellos, como siempre, con una canción y con el gusto de volvernos a ver para la próxima semana. Esto fue todo por el día de hoy. ¡Gracias!